Cuenca, chutó desde su casa, tiró a Verde prácticamente fuera del campo y marcó, gol, 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 gol de kilómetros. Para echarse las manos a la cabeza Manolo, qué golazo. Fíjate Paco a ver de dónde ha pegado el balón, qué confianza hay que tener para disparar desde allí. Es un golazo Manolo, pero para enmarcar.